El Pleno de la Asamblea ha aprobado hoy por unanimidad la implantación del grado de fisioterapia en nuestra ciudad para el próximo curso. La implantación del nuevo grado de fisioterapia que es una verdadera apuesta por este gobierno por la formación donde vamos a invertir 2,2 millones de euros, la apuesta que desde hace años hace el gobierno. A pesar de haber dado el visto bueno, el PSOE ha recordado que la puesta en marcha de esta nueva carrera debería ir unida a una mejora de las instalaciones. Hay una apuesta muy importante en el campus universitario que está pendiente y es la construcción del pabellón polideportivo. Por su parte, Ciudadanos ha considerado que dar las clases en un espacio que inicialmente estaba construido para albergar oficinas no es lo más adecuado. El problema que para nosotros, que veíamos, si es que existe ese problema, que no lo sabemos, dicen ellos que no, son las instalaciones. Porque resulta que los locales donde se van a impartir las clases, el aulario, que no es tal, eran una oficina, en realidad era un espacio donde iban a ir las oficinas en vismesas. Además, la iniciativa legislativa conjunta de Melilla y Ceuta también ha pasado por pleno y ha sido aprobada por unanimidad. Gracias por ver el video.